No es Eurovisión un tongo en sí. ¿Qué coño está pasando con el televoto? Son los puntos que da Dumbledore al final de la Copa de la Casa. Acontecimientos recientes han de ser de nubes en cuenta. Ucrania... Un millón de puntos. El vecinismo. Hay países que tienen menos vecinos, ¿no? O países que tienen vecinos que son más hijos de puta. Por ejemplo, Francia, que nos trata como una mierda, ¿no? Como si fuésemos portugueses, exacto. Yo lo viví con Denas en 2007. Chicos, que vota Portugal. Poneros guapos, agarrad las banderas, agarrad las manos. And the 12 points go to... Y todos así. Se los dieron a Ucrania. En plan... Uf, yo no sabía dónde coño meterme. Además, a Ucrania cuando todavía no estaba ni en guerra. Que eso no es nada cool, ¿eh? Eso no mola nada. Los países que van a Eurovisión. Ya había aprendido a diferenciar Austria de Australia. Y de repente ves en Eurovisión... Y dices, tronco, ahora no, macho, si lo tenía ya. Pero son países invitados. O sea que a Eurovisión va el que quiere, al que le gusta mucho, ¿no? Te engaña la palabra euro. Lo del Big Five. Con dos cojones, Big Five. Cortados por lo menos como en el fútbol, yo qué sé. Bueno, a lo mejor nadie ha hablado de esto en la historia de Eurovisión. Pero por favor, ¿dónde están los 11 puntos?